No portaban ninguna navaja y ninguno de los dos hermanos agredió a Nicolás en la reyerta ocurrida el pasado 23 de noviembre de 2013 en Almedina, Ciudad Real. Esta ha sido la declaración de los dos hermanos, Luis y Rosario, acusados de homicidio en grado de tentativa tras herir con un arma blanca a un vecino de su localidad. ¿Es cierto que le incautaron a usted una cartera que llevaba en el bolsillo y el pantalón? ¿Algún me la metería? ¿Es cierto que dentro de esa cartera iba una navaja? Yo no lo sabía. Los hechos ocurrieron en el mercadillo del pueblo cuando los dos hermanos iban borrachos, según han declarado en la vista de hoy, y uno de ellos tuvo un altercado con la víctima. Le hicieron varios cortes en el pecho y en el abdomen con una navaja que encontraron en la cartera de uno de ellos, quien resultó también herido en una mano. La policía procedió a su detención y los trasladó a dependencias judiciales. ¿En qué actitud tenían los hermanos cuando los detuvieron? ¿Recuerdan ustedes que pudieran sintomatizar borrachos? ¿Fueron ustedes también los que trasladaron a los hermanos a las dependencias policiales? Sí. ¿Recuerdan qué manifestaciones hicieron durante el traslado en el coche policial? La víctima pudo volver a casa por su propio pie, donde los dos hermanos se personaron, según la mujer de la misma, intentando entrar en la casa. Hasta allí se desplazó el servicio de emergencias para atender al herido que cinco horas después fue dado de alta. Por el momento se ha suspendido la vista, que se reanudará mañana a las diez.